En su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro amor, es su presencia la que sacia mi ser, por eso en ella me deleitaré. En su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro amor, es su presencia la que sacia mi ser, por eso en ella me deleitaré. Vamos dile, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame, Espíritu Santo abrázame en tu presencia, me deleitaré. En su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro amor, es su presencia la que sacia mi ser, por eso en ella me deleitaré. En su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro amor, es su presencia la que sacia mi ser, por eso en ella me deleitaré. En su presencia encuentro paz, en su presencia encuentro amor, es su presencia la que sacia mi ser, por eso en ella me deleitaré. En ti tu santo lléname, en ti tu santo acuérdame, en ti tu santo abrázame, en tu presencia me delejaré. En ti tu santo lléname, en ti tu santo abrázame, en ti tu santo abrázame, en ti tu santo abrázame, en tu presencia me delejaré. Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame, Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me deleitaré. Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame, Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me deleitaré. Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame, Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me deleitaré. Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo consuélame, Espíritu Santo abrázame, en tu presencia me deleitaré. Padre Eterno, quien como tú entre los dioses, magnífico en grandes poestas y en maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. Jesucristo, tú eres la fuente de agua viva, camino de luz admirable, coronado de gloria y de honra, tú eres el Señor. Santo, Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Vamos a alabar de Padre Eterno, quien como tú entre los dioses, magnífico en grandes poestas y en maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. Santo, Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de los dioses, magnífico en grandes poestas y en maravillosas. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de los dioses, magnífico en grandes poestas y en maravillosas. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Santo, Espíritu que enseña el día, por tu verdad, amor y gracia, te sientes con poder de lo alto, tú eres consolador. Y Dios me rodeó de su amor, su gracia la foto en mi ser, ¿cómo podría callar y no celebrar? Vamos dile, con vosotros cantaré, con vosotros alabaré, con vosotros cantaré al Señor, que de su gracia me rodeó. Con vosotros cantaré, con vosotros alabaré, con vosotros cantaré al Señor, que de su gracia me rodeó. Con vosotros cantaré, yo cantaré, con vosotros alabaré, con vosotros cantaré al Señor, que de su gracia me rodeó. Y estaremos alegres Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Y estaremos alegres Y estaremos alegres Y nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Y estaremos alegres Y nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Grandes cosas a estos Jehová Y estaremos alegres Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua de alabanza Grandes cosas a estos Jehová Y estaremos alegres Nuestra boca se llenará de risa Nuestra boca se llenará de risa Primeraיש Señor Hijo Tampas Y que tu espíritu sea mi fortaleza Y amante estoy confiando en tus promesas La mami yo te responderé La mami yo te responderé Iglesia del Señor bate las manos Iglesia del Señor alaba a Dios Iglesia del Señor bate las manos Iglesia del Señor alaba a Dios Porque Cristo te fue crucificado Y demos gloria a Dios Porque Cristo que fue crucificado Ha resucitado y demos gloria a Dios Iglesia del Señor bate las manos Iglesia del Señor alaba a Dios Iglesia del Señor bate las manos Iglesia del Señor alaba a Dios Porque Cristo que fue crucificado Ha resucitado y demos gloria a Dios Porque Cristo que fue justificado Y demos gloria a Dios Vamos dile Y esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú le alabas también Tú sientes lo mismo que yo Y esta alabanza es Es para alabar a Dios Si tú le alabas también Tú sientes lo mismo que yo Y yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está dislumbrando en la casa de Dios Y yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está dislumbrando en la casa de Dios Y estaban todos unánimes Y estaban todos unánimes De nuevo y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Y lléname de poder Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de poder Y esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, tú sientes lo mismo que yo Y esta alabanza es... ¡Vamos, alábale! Y si tú le alabas también, tú sientes lo mismo que yo Y yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está dislumbrando en la casa de Dios Y yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está dislumbrando en la casa de Dios Y estaban todos unánimes de juego y oración Y estaban todos unánimes de juego y oración Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Lléname de poder Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de poder Y alaba a Dios, y alabaste a Dios Y alaba a Dios, y alabaste a Dios Todas las cadenas, mi hermano Todas las cadenas caerán Todas las cadenas, mi hermano Todas las cadenas, mi hermano Todas las cadenas caerán Y él se mueve con poder En medio de su pueblo Si su pueblo le alaba Él se glorifica Él es maravilloso Él es el rey de gloria Por lo que en este instante Le vamos a alabar Y él se mueve con poder En medio de su pueblo Si su pueblo le alaba Él se glorifica Él es maravilloso Él es el rey de gloria Por lo que en este instante Le vamos a alabar Y alabale 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 Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria Por su muerte en la cruz Y no podrá El enemigo Tocar Nuestras almas Porque hay victoria Y hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria Por su muerte en la cruz Y no podrá El enemigo Tocar nuestras almas Porque hay victoria y hay victoria Vamos de clara Porque hay victoria y hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria y hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria y hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Y ahora, y ahora, y ahora, Espíritu Santo, ahora, 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 poder de Dios, ahora, 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 Espíritu Santo, ahora, 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 poder de Dios, satura, 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 poder de Dios. Ahora, Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora, 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 Padre, ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, ahora, Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora, y gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y gracias poder de Dios, y gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, y gracias poder de Dios, y gracias Padre, gracias Hijo, y gracias poder de Dios, y gracias Padre, gracias Hijo, y gracias poder de Dios, en su nombre. Vamos, vamos, dile, dile que el enemigo se ha levantado, vamos, dile, el enemigo se ha levantado, ha declarado verme derrotado, en el proceso mucho he pasado, pero de todo Dios me ha levantado. El enemigo se ha levantado, ha declarado verme derrotado, en el proceso mucho he pasado, pero de todo Dios me ha levantado, y yo estoy en pie de guerra y tú estás, en pie de guerra y yo estoy en pie de guerra y tú estás. Vamos, declarado, en la batalla pero sigo de pie, en la tormenta pero sigo de pie, en la crisis pero sigo de pie, seguimos. Seguimos, vamos, declarado. En la batalla pero sigo de pie, en la tormenta pero sigo de pie, en la crisis pero sigo de pie, seguimos. Y el enemigo se ha levantado, ha declarado verme derrotado, en el proceso mucho he pasado, vamos, cuantos han pasado batallas, pero en todo Dios nos ha dado la victoria. ¡Gracias! Santo, dile, santo, dile que estás en pie de guerra. Y yo estoy en pie de guerra y tú estás. Y yo estoy en pie de guerra y tú estás. En la batalla, pero sigo de pie En la tormenta, pero sigo de pie En la crisis, pero sigo de pie Seguimos En la batalla, pero sigo de pie En la tormenta, pero sigo de pie En la crisis, pero sigo de pie Seguimos En la batalla, pero sigo de pie Aunque el diablo se levante, seguimos de pie En la crisis, pero sigo de pie Seguimos Por última vez Sigo de pie En la tormenta, pero sigo de pie En la crisis, pero sigo de pie Seguimos En la batalla, pero sigo de pie En la tormenta, pero sigo de pie En la crisis, pero sigo de pie Seguimos Y necesito Su presencia Y yo necesito De su presencia Necesito Su presencia Y yo necesito De su presencia Necesito Su presencia Y yo necesito De su presencia Y yo necesito Y yo necesito Y yo necesito De su presencia Y yo necesito Y yo necesito Y yo necesito Su presencia Su presencia Y yo necesito De su presencia Y yo necesito Y yo necesito Y yo necesito De su presencia Ahora dile, corre Y corre A los brazos A los brazos del alfarero Humíllate a él Pídele a él Y él te perdonará Y corre A los brazos del alfarero A los brazos del alfarero Humíllate a él Pídele a él Y él te perdonará Ay, pero corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Y él te perdonará Y corre A los brazos del alfarero Humíllate a él Pídele a él Y él te perdonará Corre A los brazos del alfarero Humíllate a él Pídele a él Y él te perdonará Y corre A los brazos del alfarero Humíllate a él Pídele a él Y él te perdonará Corre A los brazos del alfarero Uníate a él Pídele a él Y él te perdonará A los brazos del alfarero Pídele a él Pídele a él